Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Tom y Jerry Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos hecho bueno en el anterior capítulo de perseguir al patito Y casi me gana el pinche Tom, pero por suerte lo hago Me olvidé de guardar, quería ver cómo se guardaba acá, ni me acordaba Parece que lo guardo automáticamente, apenas apretas nomás círculo Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente capítulo que es Pop Goes the Cider, que hasta ahora no sé qué significa Cider Pero bueno, Pop significa, es el pop del sonido que hace al destapar esa botella de champán que estaba mostrando Va hacia Cider, Cider, no tengo idea Bueno, y esto es el clásico de agarra armas y chingatole al pinche gato Tiene una cólera el gato que me va a sacar la shit, niggi Oh shit, la puta madre Toma mi, ay no le di Ah, me puso la, no la di La voy a soltar esta, a ver, no Ah, ay 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 Ah, come at los cag granularos Hijo de fruta ¡Ay no mames! Ven aquí Ven aquí Eso Ven acá Ay, casi me voy Justo a su trampa que había puesto Estamos a golpe limpio Toma Ay, no le di otra vez Ay, esquívate Bien No Mira, ¿qué? Eso, eso Solito en su propia trampa En su propia trampa se murió Ay, mira que me dejó menos de la mitad de la vida Estaba muy cerca de morir también Cada vez se hace más difícil Eso sí sé, porque como que Ya te esquiva un poco más Y es un poco menos predecible Ya Nightfalls Caídas de noche ¿No? Sería el siguiente capítulo Vamos a ver cómo nos va Ya saben, voy a hacer cinco capítulos Por cada parte Si es que me demoro más En algún capítulo Pues el video simplemente se va a alargar Hasta los veinte minutos máximo Pero lo normal va a ser diez minutos Así que Pues bueno Vamos a ver cómo va Cómo sale Como ahí Siempre lo agarro con eso Ahorita, ¿qué es esa cosa? Esto es para la Bueno, no tengo idea Para qué Sí Mira, se cerró Las puertas de abajo Vamos a ir activando trampas Hay algunas partes Donde se han Cambiado Ah, mira Hay una habitación arriba Hay una dinamita ahí Vamos a ver Oh, qué Ah, me puso una trampa Ah, ok Tenemos las habitaciones de arriba Ahí te vine, ahí te vine Ahí te vine No, no, no Dentro, dentro Oh, zapato Casi me da Oh, miérgoles Ven acá Déjate querer Déjate querer, gato Eso Eso Ven aquí Te voy a agarrar consecutivo En el baño Cuidado el baño Ah Oh, gato de mierda Ven acá Ah, voy a intentar agarrar eso Eso es Y lo vamos a poner Ahí, a ver Vamos a ver No cayó Ta madre Hola, gato de mierda Lo dejo No se Ah, su madre No le cayó la dinamita Si le cae la dinamita sería hermoso No se Párate Ah Eso Ay, 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 ay Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No tengo arma Ven acá Toma Toma Ya, ya Con la pecera lo voy a agarrar Chotiras ahí Más lo que se van los cuartos de arriba a ver qué hay de lo que me va a atacar Pero bueno Más o menos cada capítulo dura dos minutos Y eso está bueno Y eso está bueno Está bueno Muy bien Sigamos Pumping iron Pumping Ah Sé que iron es hierro, bueno Como tipo iron, iron Pero pumpkin Pumping Pumping Ay, no tengo ni fucking idea Bueno, sigamos A ver cómo va Pumping, pumping Qué chingado significa No tengo idea Es lo malo que no me sé todas las palabras en inglés Bueno, no todas, ¿no? Pero bueno Bueno Vamos a agarrarlo con la pecera Pero antes agarró esto El idiota de... Ah, demonios Vamos a activar ahí Vamos a ir activando algunas trampas Por si pasa, lo desgraciado Mira, hay una plancha aquí Ah Maldita cáscara Ahí puedo activar el horno Puedo activar esto Oh Ah Oh, oh Ay, ay, ay Ahí te cae Venga, grasa Bien, dos veces me cayó Toma Oh, shit Me voy por acá el filito ¿Y esto? Ah, le puedo lanzar la botella ahí Ven, 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 ven Ven, gatito Ven, gatito Gato de miércoles Ya sabía que había puesto trampa Había ahí Míralo, míralo como duda Míralo como duda Ahí está Cogí, mierda No, mentira No, mentira Ay, no Chacomá, estaba viendo como hierro Oh, mamá Ah Talié Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga épico esta data, tiene que, a ver su madre, a ver, vamos con lo siguiente que se llama chip skates, bueno es patines chipeados, chipeados, bueno que será trampeados, chipeados, bueno chip es como decir alterados, patines alterados, seguramente hay ahora patines para meterle como trampa, que sale, oh mira hay unas bolas de billar ahí, y en vez de tapizar ahí una manzana, tomo manzanazos, ay, oh, demonios, ahí se agarró, me tira, 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 ay dios, 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 uy, 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 ay, no me jod, no le cayó, con aquí, ah, me dio dos golpes ya, uy, cuidado, no, no le puedo dar, ah, se apuré ahí, ah, se salvó, ay no, me cayó ahí la trampa del refrigerador, el otro va a ir arriba, por eso es lo que parece, uy, hay un sótano, ahí están los patines que dicen, está poniendo trampas el desgraciado, míralo, míralo, estos se pueden activar, creo, oh, shit, ah, demonios, todos estos se pueden activar, sí, 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 ven aquí, ven aquí, gato maldito, que no le puedo pegar, ah, me cayó el reloj en esta la cara, sartenzazo, está ahí una bomba ahí, qué pedo con esa bomba, seguramente es trampa, no, no se puede lanzar, jajaja, cayó en su propia trampa el gato, uuuh, bien, a sumar, voy a contar cuántos capítulos voy, porque ni siquiera los he contado, seguramente ya voy cinco, en mi cuenta me di, déjeme ver, antes de empezar con el siguiente, si no, muy bien, el siguiente sería Orman Spike, y parece que viene con el perro ya, pero vamos a ver, hemos hecho uno, dos, tres, cuatro, entonces sigue en el quinto, para finalizar con este episodio, que se llama Orman Spike, nuestro hombre Spike, significa nuestro hombre, mal nombre Spike, pues Spike se llama el perro, así que debe ser nuestro querido Spike, nuestro hombre Spike, o algo así, pues a ver, no sé qué va, oh, toque, ya, 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 ya sé, ya sé cómo es, ya sé cómo es, entonces no tenemos que despertarlo, y creo yo que la forma de despertarlo es con un silbato, pero no me acuerdo dónde está, silbato, silbato, dónde está, esto era, ya lo encontraré, es una corneta, son diferentes instrumentos, para despertarlo al perro, y pues él no sé qué tiene que hacer, y luego uno, uno se está despertando, oh shit, acá, me cayó la trampa, si me pudiera pegar al perro con la verdad que hubiera ... Venga aquí, ven aquí, ven aquí. Seguramente está por acá. No. Tampoco está aquí. ¿Lo tiene? No, no lo tiene. Debe estar arriba. Ahí está. Maldita sea. ¡Eh! ¡Zapata! ¡Venga! ¡Venga acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡La verga! ¡Dios! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! Llego, 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 llego. ¡Ay, cuidado! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ya perdiste ya! ¡Voy dos seguidas! ¿Vas a ver el otro? ¿Vas a ver el otro instrumento? ¿Por acá? ¿Por acá? No. No está. Aquí. Tampoco está. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ese silbato! Por gusto, ya. Ya perdiste, causa. En tu cara. ¡Jejeje! ¡Se puso a bailar el otro! ¡Jejeje! Le gané, pero bien brutal al pobre gato. No supo qué hacer. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Tommy y Jerry. Vamos a ver cuál es el siguiente capítulo que dice... Kid Glows, guantes de niño. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, si desea más, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao!